Necesitemos palabras, necesiten tus ganas de vivir, donde falta la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no sabe vivir. Necesitemos palabras, necesitan tus ganas de vivir, donde todo sea triste, simplemente no sabe vivir. Necesitemos palabras, necesitan tus ganas de vivir, donde falta la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no sabe vivir. Necesitemos palabras, necesitan tus ganas de vivir. Necesitemos palabras, necesitan tus ganas de vivir, donde falta la esperanza, donde todo sea triste, simplemente no sabe vivir. Necesitemos palabras, necesitan tus ganas de 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 vivir. ¡Gracias!